La Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, realizará en los próximos días una feria con productores de la zona sur. El objetivo de la feria es poder tener ese acercamiento con los productores, que ellos expongan sus productos en esa feria y que dentro de la feria ellos puedan venderlos. Y puedan también tener esa conexión con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que ese es uno de los objetivos principales para que ellos puedan, a través de Pronagro, poder hacer impulso para sus productos. Es correcto, siempre con la unidad de agroproyectos se estudia, se analizan los grupos que están organizados en diferentes rubros, especialmente con las cadenas, las cadenas productivas. Se ha trabajado con las cadenas de Marañón, con los de Ocra, ahorita actualmente se está trabajando con los de Ajonjolí, también están los de Pitaya. Cada uno de estos rubros están asociados y ellos, si realmente tienen la necesidad de poder hacer negocios a nivel internacional o nacional, pues a través de la Secretaría, a través del programa, ellos pueden tener esa conexión. Por su parte, la gobernadora departamental, Ilse Villa Toro, quien estuvo en esta reunión, destacó que es importante impulsar los productores de Tierra Adentro. Esta vez se están socializando aquí en Choluteca con los primeros actores, sin embargo, comprendemos que hay que incorporar la mayoría de la gente que está vinculada a la temática. Por lo tanto, el día de hoy se ha recibido información preliminar, un poco nos han compartido las experiencias de otros departamentos, y se está considerando con las personas que vinieron hoy, que representan diferentes instituciones, en este momento, ¿cuándo sería la fecha? Tener una segunda reunión de socialización con los que no estuvieron presentes hoy, pensando en que puede ser a finales de junio que ya haya alguna producción. Recuerda que también tenemos un poco en contra del fenómeno del niño, que estamos siendo afectados por eso, pero intentaremos que sea en la época más adecuada. Vamos a involucrar a los alcaldes para que puedan traer a los productores de cada localidad. Mientras tanto, el alcalde de Apacilagua, Carlos Martínez, dijo que están en toda la disposición de que los productores de su municipio participen en esta actividad. Los productos básicos, lo que es el frijol, el maíz, maicillo, cebolla, ajo también tenemos, pepino, remolacha, y las empresas grandes que siempre han producido el melón, la sandía, y ahorita el producto nuevo de la otra. Estamos muy dispuestos, sabemos de que estas ferias son muy importantes, hemos realizado varias en Apacilagua, han dado resultados buenísimos, y no nos queremos quedar atrás, ¿verdad? Ahora, ahorita con el apoyo del gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pues están emprendiendo, ¿verdad?, con estas ferias de productores, y no nos queremos quedar atrás. La Ferisac se tiene previsto realizarse en el mes de junio, donde esperan que sea de mucho provecho para los productores, y sobre todo que la población llegue a comprarles sus productos. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.